Hoy vamos a hacerle un consultorio económico a Aldo Aram, uno de los directores y economistas de nuestra fundación, según las preguntas que realizó el público de la Fundación Libertad y Progreso. La primera pregunta que se repitió mucho es ¿cuál es la causa de la inflación? Mirá, la causa de la inflación, si quisiéramos saber cuál es, o nuestro presidente quisiera saber cuál es, lo único que tiene que hacer es preguntarle a los colegas de los países vecinos por qué ellos tienen un dígito de inflación, y preguntarles cómo hacen para que funcionen también allá esto de domesticar a los formadores de precios, o los congelamientos que se imponen acá y parece que no funcionan. Probablemente del otro lado le digan, mirá, acá no congelamos precios, ni domesticamos empresarios, acá lo que tenemos es un banco central que respeta a los ciudadanos y le da una moneda confiable y estable, esa es su prioridad, y para eso imprime lo que la gente quiere. Y si se da vuelta después, mira, para la Argentina lo que va a ver es un banco central que a lo largo de su historia, la mayor parte del tiempo lo que hizo fue emitir en función de los excesos de gastos de los sucesivos gobiernos. Y entonces uno ahí se da cuenta de dónde está el problema, ¿no? El problema está en que estamos produciendo constantemente más pesos de lo que la gente quiere, y cuando vos producís más naranjas de lo que la gente quiere, el precio de la naranja baja. Si producís más pesos de lo que la gente quiere, el poder adquisitivo del peso baja. Y claro, después con ese peso que perdió poder adquisitivo vos vas a querer ir a comprar algo. Y el señor del otro lado te va a decir, no, eso que usted quiere comprar vale lo mismo que antes, y esos pesos que usted me quiere dar valen muchísimo menos, y por lo tanto te va a pedir muchos más pesos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo o llamando inflación, ¿no? Por otro lado también es cierto que cuando pasa el tiempo y el Banco Central te sigue estafando, sacándote de tus pesos impuesto inflacionario para financiar al gobierno, la gente se cansa. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues que empieza a demandar menos pesos para que le saquen menos con impuesto inflacionario, y si la demanda de naranjas cae, el precio de la naranja también cae, ¿no? Y si cae la demanda de pesos, el poder adquisitivo del peso también va a caer. Y obviamente esto potencia la baja del valor de nuestra moneda, tanto porque el Banco Central emite un montón, como porque nosotros empezamos a dejar de demandar esa moneda que pierde continuamente valor, y por lo tanto cuando vayamos a querer comprar cosas con esa moneda que vale cada vez menos, nos van a pedir muchísimo más moneda, y por eso se acelera a la larga la inflación, ¿no? ¿Podríamos llegar a tener una hiperinflación en base a todo esto que contás? La verdad es que las posibilidades de una hiperinflación en la Argentina son ciertas, ¿no? Hay alguna probabilidad y que va creciendo a la medida que el Banco Central continuamente te sigue sacando poder adquisitivo de tu moneda, ¿no? Cobrándote este impuesto inflacionario. En realidad, las hiperinflaciones se dan justamente por eso, porque llega un momento en que la gente se atrae a que el estafel, ¿no? Desde el Banco Central. Y un día dicen, bueno, no quiero tener más moneda. Y ahora, imagínense si de golpe todos decimos que no queremos tener más pesos, y eso es como que el peso se pone basura, ¿no? Tiende a valer lo que la basura. Y si el peso se está destruyendo a una velocidad fenomenal en términos de su poder adquisitivo, la gente del otro lado va a estar pidiendo cada vez más aceleradamente mayores cantidades de pesos para vender las cosas, ¿no? Esa realidad de que algo que pierde su utilidad, que la gente quiere dejar de demandarlo porque se siente estafada, que lleva su precio a cero, es lo que hace que todo contra eso, que tiende a cero, tienda a valer infinito, podríamos decir, ¿no? Es lo que llamamos hiperinflación. Así que, dado que eso ya está en nuestro GEM, defensivo como argentinos, porque ya lo hemos tenido tres veces, tres veces hemos tenido hiperinflaciones, hay que tener mucho cuidado y mi recomendación al Banco Central es que no juegue con fuego. Algo que no se entiende mucho en nuestro público es por qué hay tantos dólares diferentes. Bueno, esto tiende a pasar cuando uno tiene controles de cambio o lo que nosotros llamamos acá cepos, ¿no? Evidentemente cuando el Banco Central trata de fijar un valor artificial de la moneda estadounidense y además para eso, para dejar de sacar a gente, empresas de la demanda de ese tipo de cambio y empiezan a aparecer otros tipos de cambio. La gente no se va a quedar con un peso que vale cada vez menos, va a querer pasarse a dólares y entonces va a buscar otros mercados en los cuales pueda comprar esos dólares. Uno de esos, sin lugar a dudas, es el mercado blue, como le decimos ahora, el mercado negro, es un mercado claramente ilegal, es un mercado chico, en el cual opera mayormente la gente de bajos ingresos y los que operan plata negra, ¿no? Y después tenéis otros dos dólares, que se llama uno MEP o bolsa, como le dicen, que es un mercado que opera internamente, entre nosotros los argentinos operamos en ese mercado para comprar dólares. Y después tenemos otro más grande, este es más grande y mucho más grande que el anterior, tenemos otro mucho más grande todavía, en el cual lo que aparece ya es la operatoria de los grandes ahorristas o de las grandes empresas, ¿no?, para mandar al exterior o traer del exterior divisas, es decir, mucho más grande todavía, ¿no? Pero claro, en la medida que hay problemas en términos del interés que despierta la operatoria dentro del banco central, el mercado que maneja el banco central dentro del CEPO, en términos de comprar o vender divisas, bueno, puede ser que también te aparezca esto de que el banco central empiece a generar otros mercados con otros valores del dólar, ¿no? Pero lo que tiende a pasar en un mercado libre es que, como mucho hay dos, uno, el mercado libre en el que todos operamos y después sí, siempre hay un mercado paralelo negro, blue, que vale muy poco más que el dólar libre en el que se opera plata negra y que justamente vale quizás un poco más que usualmente que el mercado, el valor del dólar en el mercado libre porque es ilegal. Con respecto a esto que decís del CEPO, ¿cómo funciona el CEPO en cuanto a las expectativas y su realidad? Mirá, acá lo primero, por el tema de las expectativas, es qué es lo que dice y lo veamos, ¿no? Cada vez que se pone un CEPO es porque escasean divisas, ¿no? Y la verdad es que no ha habido escasez de divisas en el mundo, al contrario, si vos mirás la inflación en el mundo está volando y como yo expliqué hace un rato, para la Argentina, bueno, eso pasa para el mundo. En el mundo, debido a la pandemia, estuvieron emitiendo muchísima moneda en Estados Unidos emitieron muchísimos dólares para sostener el nivel de actividad por las restricciones que se generan en la pandemia. Lamentablemente después que pasaron esas restricciones, siguieron emitiendo y siguieron emitiendo como si no fuera a pasar nada y bueno, ya estamos viendo las consecuencias de haber inundado el mundo de divisas, haber inundado el mundo de dólares que se refleja en la pérdida del poder adquisitivo de todas las monedas duras y que en los países desarrollados también tengas inflación alta. Para ellos, ¿no? Porque son 9, 8, 7 por ciento, lo que por ahí nosotros tenemos en un mes ellos lo tienen en un año, ¿no? Pero para ellos es gravísimo, ¿no? Porque entienden lo perjudicial para las sociedades, sobre todo para los más pobres que esto resulta, ¿no? Entonces, no es que hubo escasez de divisas. En todos los países de a nuestro alrededor, te digo, en los países desarrollados, llovían los dólares, ¿está? Por otro lado, este gobierno fue, gracias a los altísimos precios internacionales que hemos tenido, el gobierno de este siglo al cual el campo le ha liquidado más divisas. O sea, no solamente llovían divisas en el mundo, ¿sí? En los países que nos rodean, nos llovían divisas a nosotros por la parte comercial, ¿no? Nunca el campo le liquidó tanto en este siglo a este gobierno. Entonces, ¿de qué escasez de divisas, me voy a hablar? Tengo que buscar la respuesta a esto por otro lado. Y ahí vamos a hacer una comparación con algo que los argentinos conocemos bien, que es justamente cuando vos pones un precio máximo, porque lo que ha hecho el Banco Central en realidad es poner un tipo de cambio máximo. Ahora, cuando vos pones un precio máximo al aceite, lo que vos ves es que, claro, los que venden aceite, dicen, a este precio no les conviene vender, entonces bajan la oferta de aceite, ¿no? Y los que te mandan aceite dicen, bueno, pero a este precio yo quiero más aceite, porque está más barato, ¿no? Y empiezan a demandar más aceite, entonces cuando vos vas a querer comprar aceite, no hay aceite en la bóndola, ¿no? Pero claro, eso en un mercado cambiare no puede pasar. El Banco Central tiene que empezar a poner de sus reservas llenar la bóndola del mercado de divisas, y eso no es sostenible en el tiempo porque se queda sin divisas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo que hace el supermercadista si vos lo obligas a tener siempre en la bóndola aceite, empieza a decirte un aceite por cliente, se puede llevar y nada más, restringe la demanda de esos aceites. Bueno, lo mismo hace el Banco Central con ese, con lo que te dice es, todas esas personas, todas esas empresas no pueden demandar más dólares en este mercado, hasta tal punto que, bueno, equilibra la demanda de un lado con la oferta más escasa que generó el propio Banco Central al fijar un precio más bajo del que debería ser del dólar, bueno, equilibra ahí el mercado. Lamentablemente lo que tiende a ocurrir es que el Banco Central, y es lo que vemos con este cepo que tenemos hoy, siempre atrasa el valor del dólar con respecto a lo que debería valer, dado todo lo que nuestra moneda está perdiendo poder adquisitivo, culpa del propio Banco Central, y todo lo que emite. Entonces, claro, continuamente se desequilibra de vuelta, vuelve a faltar una góndola, entonces después es, cada mes que crea un aceite, los clientes cada vez tenés que restringir más la oferta, digamos, la demanda, quiero decir, de aceite, y en este caso la demanda de divisas, hasta que un día se acabó, quiebra el Banco Central y entramos en una tremenda crisis cambiaria y monetaria. Como ha pasado, nosotros hemos tenido 22 cepos, y en 21 de esos que intentaron sostenerlos tuvimos crisis cambiarias y monetarias. Tres de esos terminaron con un quiebre tan del Banco Central que fuimos a las tres hiperinflaciones que tuvo la Argentina. Si salimos, como salimos en esos 21 cepos que yo te conté que tratamos de sostener, obviamente es en forma desordenada, con una crisis en la cual probablemente el valor del dólar huele por los aires, porque va a estar todo el mundo tratando de sacarse los pesos de encima, y lo va a ser obviamente comprando dólares, con una tremenda caída de nivel de actividad, y un gran empobrecimiento de la gran mayoría de los argentinos. Ahora también podemos imaginarnos cómo sería si no, si guiéramos el ejemplo de esos 21 cepos, y para ese ejemplo tenemos justamente en la historia el único cepo que no terminó en una crisis cambiaria y monetaria, que fue el de Cristina Fernández de Kirchner, pero simplemente porque tuvimos un cambio de gobierno, el gobierno de Cambiemos dijo, vamos a hacer las reformas estructurales que hacen falta para que la Argentina tenga perspectiva de ganar credibilidad, de crecer en el tiempo, y a partir de eso ganó credibilidad y pudo salirse ordenadamente del cepo que heredó de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí también hay que hacer un aprendizaje de que es cierto que a los dos años tuvo una crisis, pero la crisis no fue porque se salió del cepo, sino la crisis fue porque no cumplió las promesas de hacer esas reformas estructurales. Cuando la gente se dio cuenta que no lo iba a hacer, entonces se fuera del país con sus ahorros, sus inversiones, argentinos y extranjeros, porque perdieron esa esperanza de que la Argentina tuviera ese futuro de prosperidad. Así que yo creo que el ministro Massa debería aprender de la historia del pasado y ya queda claro que es lo que tiene que hacer. Algo que preguntó mucho nuestro público es cómo podemos hacer para tener una inflación normal. Bueno, la verdad es que la respuesta un poco estaba dada por el hecho de tener un banco central que realmente su prioridad sea darnos una moneda estable y confiable, respetarnos como ciudadanos y emita lo que nosotros demandemos, como pasa en la mayoría de los países del mundo, porque la verdad es que los países que tienen más de dos dígitos en el mundo de inflación son muy pocos, y estamos hablando de más de 190 países, ¿no? Bueno, son muy pocos los que tienen más de dos dígitos de inflación. O sea, no es algo raro en el mundo. Lo raro en el mundo es tener, y es mucho más raro como tener una inflación que está yendo a 100% o más, como en la Argentina. Eso es lo raro en el mundo. Y, por lo tanto, bueno, podríamos buscar ese modelo, ¿no? Bueno, vamos, tratemos de tener un banco central que sea independiente con esa prioridad y que su objetivo nunca más vuelva a ser financiar a los gobiernos, sino darles una moneda estable. Por otro lado, hay que ver si, como van las cosas, eso es posible, ¿no? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si caemos en una hiperinflación, ¿no? Una hiperinflación es cuando la gente ya repudia la moneda, la considera basura, ha perdido toda la confianza y la credibilidad en ella. Entonces, claramente recuperar nuestro peso, después de haber estafado tanto a la gente, haber tenido ya tres hiperinflaciones previas, creo que va a ser imposible. Entonces, ahí hay que buscar otros esquemas. De hecho, una hiperinflación es una dolarización de hecho de la gente, ¿no? O sea, es una dolarización de facto. Con lo cual, revertir esa dolarización de facto sería, a mi juicio, hasta absurdo, ¿no? Porque sería tratar de recuperar una moneda con la cual permanentemente han estado quitándole poder adquisitivo a la gente para financiar al gobierno. Entonces, habría que buscar otras alternativas. Una alternativa como la que usó el ministro Cavallo en su momento cuando íbamos a la cuarta hiperinflación en 1991, que fue la convertibilidad, puede decirle a la gente, mire, en el Banco Central solamente va a tener todas estas reservas para avalar todos estos pesos que ustedes tienen de este lado. En realidad, en ese momento se llamaba austral la moneda y eran 10.000 australes que después se transformaron en el peso convertible, un peso de 10.000 australes y un dólar, ¿no? Y la verdad es que eso generó una enorme confianza en este peso nuevo que teníamos y de hecho demuestra, fíjate vos, que todo el mundo dice que nosotros somos unos, parece, adictos al verde, ¿no? Tenemos algo verde, el pasto y nos lo ubicamos, tenemos un dólar y salimos corriendo a comprarlo. Y en realidad no es verdad que somos adictos a los dólares. Lo que no queremos es que nos sigan estafando con pesos. Le tenemos pánico al peso y buscamos refugio en el dólar. Y la prueba de eso fue que cuando los argentinos tuvimos la oportunidad de decir con este peso puedo ir a buscar mi dólar, que tiene el Banco Central, que estaban los dólares ahí con la convertibilidad, en vez de llevar el peso, un peso y llevar un dólar, que podía usarlo en ese momento libremente, porque no había curso forzoso, en la economía hicimos al revés. Fuimos con un dólar y buscábamos pesos, íbamos con dólares a cambiarnos por pesos. La demanda del peso se triplicó, ¿no? O sea, nosotros queremos sostener una moneda local, argentina, pesos, con dólares, como quieran llamarlo, pero que no nos estafen con esa moneda. Esa es la única condición que ponemos y evidentemente esa confianza la logró la convertibilidad. Ahora, es cierto que también los políticos cuando le vino en gana a apropiarse de las reservas, lo que hicieron es derogar la convertibilidad y apropiarse de las reservas del Banco Central, ¿no? Entonces ya eso va a ser imposible. Habría alguna alternativa de generar una convertibilidad, pero tendría que ser bajo legislación tranquila, no argentina, para que no lo pongan con nuestros políticos. Entonces, por ahí, generar un fideicomiso, un fondo en el exterior, que sea el que avale con esas divisas la moneda argentina y que esté depositado, por ejemplo, en el Banco de Basilea, ¿no? Cosa de que ningún político puede echarle mano. La otra es si ya nos estamos dolarizando, de hecho, desordenadamente, bueno, facilitar esa dolarización y que la economía a partir de ahí funcione sin curso forzoso, ¿no? O sea, que vos puedas usar la moneda que quieras, el que quiera usar el euro, que use el euro, el que quiera usar el real, que use el real, que use la gente la moneda que quiera. En general, por tradición y costumbre, sabemos que van a usar el dólar y que en general, como la mayoría va a usar el dólar, los precios van a estar en dólares y la economía se va a dolarizar, ¿no? Pero tampoco impondría el dólar desde el gobierno, ¿no? Sino que dejaría que la gente libremente decida cuál es la moneda que va a usar a partir de entonces, ¿no? ¿Por qué hablan de reforma de Estado? ¿Y de qué hablan cuando hablan de reforma de Estado? Mirá, nosotros creemos que, lamentablemente, los argentinos durante décadas hemos dejado que los políticos construyan un Estado que les sirve a la política y se sirve de los argentinos. Y eso hay que cambiarlo, porque además, lo que nos ha llevado es tener un Estado tan grande que, para poder mantenerlo, nos exprimen como naranjas, ¿no? El sector productivo argentino hoy, según el Banco Mundial, hizo una encuesta entre 191 países del mundo y salimos número 21 entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas, ¿no? Y nosotros pretendemos, habiendo 170 países que le ofrecen mejor trato tributario a argentinos y extranjeros, que alguien venga a invertir, produzca, genere empleo en nuestro país, no va a pasar. Y encima, ni así le alcanza, entonces, exprime también a la gente, ¿no? Hoy una persona que no, digamos, está en blanco, pero no gana lo suficiente para pagar el impuesto a las ganancias, o sea, rica no es, tiene que trabajar casi la mitad del año para el Estado y después empieza a trabajar para su familia. Un absurdo. ¿Sí? Y como ni así le alcanza, hoy, de cada 10 pesos de crédito disponible en el mercado local, más de 7 se los lleva al Estado. Y como ni así le alcanza, ¿sí? Nos obliga a emitir y nos cobra tremendo impuesto inflacionario. Es evidente que este Estado así no funciona, que no nos sirve, ¿sí? Que no lo podemos pagar. Encima ni siquiera nos brinda, cumple con los roles y las funciones que los ciudadanos necesitamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a reformar ese Estado para que le sirva a los argentinos y lo podamos pagar. Y es cierto que algunos dicen, no, eso va a dejar como un millón de personas sin ingresos. No, no, no es así. La verdad es que se puede hacer sin dejar sin ingresos a nadie. ¿Sí? Se puede hacer aprovechando la legislación vigente de empleo público. Eso, ¿cómo se hace? Bueno, ¿cuál es el Estado que necesitamos para que nos brinde los servicios que nos tiene que brindar y cumpla con los roles que la Constitución le manda tener? ¿No? Bueno, ese es el Estado. ¿cuál es el tamaño? ¿Cuántos ministerios necesita tener? Para nosotros no más de seis, podrían ser ocho. ¿Cuántos niveles debería tener ese Estado? ¿Cuántas oficinas, cargos debería tener? Bueno, y es cierto que una vez que vos decidas que ese es el Estado que cumple con las funciones que nosotros necesitamos que cumpla, va a haber un montón de gente que antes no le era útil a la sociedad y que se va a quedar sin su cargo, ¿no? Va a haber un montón de gente que es peor encima, ¿no? Que le inventaron un cargo y le inventaron un usallito que nos complica la vida a todos porque tenga un escritorio y tenga un sueldo, ¿no? Entonces ese señor también se va a quedar sin un cargo y nada va a hacer. Bueno, la ley de empleo público actual te habilita a poner a esa gente en disponibilidad. Disponibilidad que quiere decir que durante un año esa persona está en su casa cobrando el sueldo. durante ese tiempo que nosotros proponemos pasarlo hasta dos años, ¿sí? Hacerlo más largo. Hay que capacitar a toda esta gente y darle algún tipo de beneficio al sector privado productivo para que lo tome. Por ejemplo, que el Estado a partir de que lo tome le pague a esa empresa los aportes patronales de ese trabajador. De tal forma le iremos pasando al sector privado productivo. Y es un ganar-ganar para todo el mundo. Imaginate que si este empleado público pasó al sector privado productivo a trabajar es porque considera que va a estar mejor, ¿no es cierto? Imaginate que si el empresario lo tomó a este señor es porque va a estar mejor porque va a pagar menos sueldo, va a tener un costo laboral menor, quiero decir. Ahora, por el otro lado del Estado se está ahorrando todo todo lo que debería pagarle ese empleado en términos de solamente la diferencia del aporte patronal que va a tener que seguir pagando. O sea, se borra todo el sueldo bruto de este empleado. Y por el otro lado también ganamos todos los argentinos porque a este señor antes le pagábamos por hacer nada para nosotros y de golpe le estamos para recibir un sueldo a este señor por hacer bienes y servicios que a nosotros no son útiles. Ese señor nos va a estar brindando bienestar económico a toda la sociedad. Con respecto a esto que decís de los incentivos para las empresas privadas, ¿podríamos estar hablando de una baja de impuestos, por ejemplo? ¿Por qué podríamos decir que los impuestos son malos? Mirá, evidentemente una de las reformas que nosotros estamos proponiendo dentro de nuestro plan de gestión para que para ir hacia un país que brinde oportunidades de progreso a su gente tiene como pata fundamental una baja de impuestos, una reforma tributaria. una baja de impuestos que se va a tener que dar en el tiempo pero que tiene que estar pautado ¿para qué? Para que aquellos que piensen o evalúen invertir en la Argentina o empezar un negocio porque son emprendedores en la Argentina sepa cuál va a ser hacia adelante el peso del Estado de sus ingresos ¿no? y que va a ir reduciéndose evidentemente no se puede hacer de un día para el otro también porque no podemos desfinanciar al Estado pero sí podemos pautar cómo va a bajar en el tiempo en la medida que logremos ir bajando el gasto público que ambas cosas llevarán 2, 3, 4 2, 3, 4 años no hay que pensar que hay que eliminar todos los impuestos porque ¿de qué? vamos a ¿de qué? se va a nutrir el Estado para brindarnos esos servicios y esas funciones que tiene que cumplir el Estado ¿no? porque tiene funciones a cumplir así que alguien tiene que pagar impuestos pero lo que hay que hacer es ir a un sistema impositivo no como el de hoy que tenemos 165 impuestos nacionales provinciales y tasas a unos muchos más reducidos 10 15 impuestos nuestro público preguntó mucho cómo podríamos justificar que un mercado libre es mejor que un mercado proteccionista lo primero que tenemos que pensar es quién tiene que estar en función de quién en una sociedad ¿no? a mí me parece bárbaro que un empresario gane muchísima plata pero siempre y cuando esté siéndole útil a la gente a los consumidores porque en definitiva en una economía normal lo que estaría pasando es que como lo que produce es útil y se lo vende a un precio muy accesible o sea bueno y a buen precio mucha gente prefiere comprarle a él antes de comprarle a otros productores de esos bienes de ese bien o ese servicio ¿no? entonces quiere decir que está cumpliendo con su rol le está brindando un mayor bienestar económico a la gente y por lo tanto se merece ganar muchísima plata y así tiene que funcionar una economía esos son los incentivos que tiene que dar una economía si vos querés ganar mucha plata tenés que serle muy útil a la gente y es lo que no pasa con el proteccionismo porque el proteccionismo lo que hace es decirle a los empresarios locales miren ustedes no van a tener más competencia de afuera con lo cual los empresarios locales dicen bueno si no voy a tener más competencia la competencia que voy a tener debe ser reducida bueno yo ya no tengo que esforzarme tanto o invertir tanto para brindar un mejor bien y servicio y más barato entonces que me paguen mucho por cualquier cosa y entonces empezamos a poner las cosas al revés a poner la carreta delante de los caballos en realidad empezamos a poner a la gente a pagar más de lo que corresponde por un bien o servicio de menor calidad para que este señor empresario tenga un yate que no vamos a tener nosotros una casa en punta del este que tampoco vamos a tener o que tenga un Mercedes Benz en las puertas que tampoco vamos a tener ¿no? entonces no funcionan las cosas así por eso es que hay que ir a una economía abierta donde si si el empresario que usted quiera tener el yate la casa en punta del este el Mercedes Benz y un avión privado lo logre pero brindándole los mejores bienes y servicios al mejor precio a la gente o sea siendo el que sea tratando de ser el que sea más útil para todos los argentinos ¿cómo podría nuestro país competir contra la producción de los países de primer mundo por ejemplo? Mira lo primero que hay que quebrar es el mito de que nosotros lo único que vamos a hacer es lo que se hace en el campo o sea criar vaquitas y tirar algunas semillitas y que crezca eso ahí porque crece el país y solo y con eso es lo único que vamos a exportar evidentemente no es así la verdad es que alrededor de la producción agropecuaria hoy hay una industria tecnológica fenomenal biotecnológica fenomenal por ahí mucho más que muchos de los bienes industriales que usualmente se piensan que tienen más valor agregado y es mejor producir de hecho también hay una gran industria tecnológica y el valor agregado de un granito de soja o de maíz es mucho más el valor agregado local que incluso el valor agregado de la industria automotriz por ejemplo esa es la mitología que hemos estado generando alrededor hoy del campo se ha generado una enorme industria no solamente metalmecánica sino además una enorme industria de servicios de economía del conocimiento lo otro es no pensar que lo único que podemos hacer es eso es evidente que en Argentina hemos logrado desarrollar muchas industrias muy eficientes que tendrían mucha más capacidad de crecimiento si resolvieramos los problemas de fondo de la Argentina y en ese sentido por ejemplo una que tiene mucha perspectiva del futuro en el mundo que es la industria del conocimiento el desarrollo de tecnología de software la Argentina hace unos años era el país de Sudamérica con mayor proporción del total de industrias del conocimiento de unicornios de toda Sudamérica y hoy estamos muy lejos de ser eso ¿por qué? porque con semejante presión tributaria sin crédito con tantas regulaciones como tenemos hoy con una legislación laboral que no prevé las modalidades de contratación de la industria del conocimiento primero se empezaron a ir todos los unicornios que teníamos y después todos los que querían emprender algo que podría llegar a ser un unicornio que es una empresa de tecnología avanzada que vale más de mil millones de dólares es una enorme empresa ¿no? pero hay muchísima gente muchísimos emprendedores en la Argentina que podrían llegar a construir un unicornio bueno esa gente hoy se está yendo a hacer ese esfuerzo afuera o lo está haciendo para afuera ¿no? ¿por qué no cambiar las reglas de juego para que vengan y lo hagan en la Argentina ¿no? y entonces beneficiarnos de esa capacidad de esa creatividad de esta gente y que a su vez va a generar riqueza y empleo para los argentinos ¿no? pero para eso obviamente hay que hacer un montón de reformas estructurales que permitan que el único que cambie esta percepción de altísima esa actitud de poner un peso o un dólar en la Argentina y que por lo tanto el único sector que paga un rendimiento para semejante riesgo sea el más eficiente de tu economía que en este momento sea el campo ¿no? por eso es que se invierte mayormente en el campo pero eso puede cambiar inmediatamente si cambiamos estas condiciones porque la Argentina es un país subembatido o sea con una enorme capacidad de generar nuevos negocios y muy redictores o sea que seguramente si planteamos las cosas distinto va a haber muchísimos inversores argentinos y extranjeros tratando de desarrollar esos negocios a futuro y bueno y la última pregunta pero no menos importante ¿qué podría pasar si gana la oposición en las elecciones del año que viene? mira yo tengo un gran optimismo hoy sobre qué es lo que puede suceder si gana la oposición a diferencia de lo que sucedía cuando o sucedió cuando ganó la oposición en el pasado en el cual tenían un buen diagnóstico pero parecía que no no sabían no tenían desarrollado muy bien el tratamiento que había que darle a este paciente que estaba en terapia intensiva con una enfermedad que estaba llevando a la muerte y además pensaban que bueno hay todo el tiempo del mundo para curarlo a este señor y aplicarle el tratamiento no nos opremos creo que hoy la realidad le está demostrando que la gente y el sector privado productivo del país está agobiado no aguanta más y que por lo tanto y en ese sentido estamos colaborando mucho con todos los sectores de la oposición hay que llegar con los proyectos de las reformas estructurales más urgentes ya escritos en leyes para presentarlos al momento que asuma el gobierno así que estamos trabajando presentándolo es nuestro programa de reformas estructurales desarrollado por Libertad y Progresos a todos los espacios que nos quieran escuchar de la oposición y lo otro que también es importante es que no hay tiempo en la anterior gestión de la oposición uno iba les planteaba miren tienen que ser estas reformas estructurales hay que hacerlo rápido las cosas están muy mal si no vamos a ir a otra crisis y la respuesta es vos querés que nos vayamos con el helicóptero si hacemos esas cosas y la verdad es que lamentablemente porque no las hicieron terminaron yéndose de la peor forma que es por perder la selección no hoy creo que ya el concepto ha cambiado porque han entendido una explicación fácil que en todo el mundo existe lo que se llama la luna de miel y eso pasa porque cuando asumen nuevo gobierno no solamente depositan confianza esperanza en ese gobierno aquellos que lo votaron sino aquellos que saben que a ese señor lo van a tener que tener ahí por cuatro años que más vale que sea bueno porque de eso va a depender mi calidad de vida entonces la gente y más si están en una crisis es mucha más todavía la gente que deposita la esperanza y la confianza en ese gobierno que la que lo votó a ese gobierno y la verdad es que nadie quiere tirarse en contra de un gobierno que representa la esperanza de la gente por eso es que vos jamás vas a ver movilizaciones al inicio de un gobierno por peor que hayamos estado en el pasado en el inicio de un gobierno no tuvimos movilizaciones por eso vas a ver que la oposición no lo ataca a ese gobierno porque imagínate estás atacando la esperanza de la gente y esto pasa en todo el mundo lo que hoy están entendiendo además en nuestra oposición es que ese capital político que te da la gente en Estados Unidos te lo dan en dólares en Francia te lo dan en euros en Alemania también te lo dan en euros acá te lo damos un peso que pierde en valor a una tasa del 100% de inflación anual más vale que lo inviertas rápidamente en hacer esas reformas estructurales para que ese poder político mostrando ejecutividad y que solucionás los problemas de la gente se multiplique y rápido porque si no se te va a diluir y a partir de ahí te vas a tener que ir con el helicóptero porque vas a quedar en medio de la posibilidad de que la gente esté en la calle salga a la calle que los políticos de la oposición te empiecen a atacar y eso yo creo que marca una diferencia que hoy tengan ese concepto en el gobierno en el futuro gobierno implica que eso le va a demandar que sean muy rápidos en la implementación de las reformas estructurales que se necesitan ya hemos hablado de algunas de estas reformas estructurales que tenemos dentro del plan de gestión que hemos desarrollado en la fundación Libertí Progreso vamos a hablar de las más urgentes que son las económicas una es tener una moneda confiable y estable la otra es tener un estado que les sirva a los argentinos y lo podamos pagar la otra es una reforma tributaria que no solamente debería contemplar tener menos impuestos sino desactivar este mecanismo perverso que es la coparticipación federal si bien la coparticipación federal es cierto que tanto las provincias como la nación han metido en una bolsa una cantidad de impuestos que luego en términos digamos de acuerdo a lo que dice la coparticipación después se distribuye pero quedó mal armada porque todo el costo de la recaudación y de la determinación de los impuestos quedó a nivel nacional y todo el beneficio del gasto de las provincias que reciben estos recursos a nivel de las provincias con lo cual no hay ningún incentivo de que un gobernador diga bueno voy a usar estos recursos para incentivar al sector privado productivo entonces el día de mañana que crezca y tenga más vaya más empleo privado y se paguen más impuestos porque por cada peso de impuestos que se pagan en una provincia chica solamente le quedan tres centavos entonces la verdad es que es hasta mejor que no paguen impuestos ¿por qué? porque si no pagan impuestos ese peso se queda entero dentro de la provincia y además un empleado privado vota que quiere un empleado público más vale que me vote a mí porque si no lo he hecho ¿cierto? entonces generamos un montón de mecanismos para nosotros nosotros lo que estamos proponiendo es ir a un esquema en el cual las provincias recauden sus propios impuestos y los determinen y que la nación haga lo mismo por supuesto de largada hoy gracias creo en gran medida a la coparticipación tenemos cierto un montón de provincias que son muy pobres y que no van a alcanzar a sostenerse con sus propios impuestos lo que proponemos es armar un fondo con determinados impuestos para que todas las provincias tengan los recursos a la larga de este nuevo esquema que necesitan para poder operar como si existiera la coparticipación pero a partir de allí si un gobierno provincial quiere gastar más va a tener que pagar el costo político de pedirle más plata de impuestos a sus ciudadanos lo otro que también es muy importante es eliminar estas 67.000 regulaciones o más que tenemos lo que hay que hacer además no es eliminar las 1.000 sino agarrar y decir bueno a partir de hoy estas son las regulaciones que van a existir en la Argentina todas las demás pero en sí ¿no? pero cuáles son las regulaciones que tienen que existir en la Argentina y que y aprobar un manual con esas un código con esas con esas regulaciones a partir de ese y por último tener una legislación laboral que incentive la creación de empleo no como hoy que incentiva la destrucción de empleo privado la cual la verdad es que las negociaciones laborales que primen sean las de menor nivel o sea las de empresas sobre las regionales sobre las de nacionales porque las empresas en la quiaca o en tierra son distintas además entre el conurbano y la capital federal las empresas se manejan distintas tienen contextos distintos ¿quién es mejor que los trabajadores y los empresarios y los empleadores para para negociar condiciones laborales en un contexto que ellos conocen perfectamente porque es el de su empresa y es el de sus clientes conocen mucho mejor que aquellos que están negociando a nivel nacional eso es una de las medidas que hay que hacer también hay que ir a un esquema en el cual no se pierdan los derechos adquiridos por indemnizaciones pero se eliminen las indemnizaciones y se vayan a algún esquema de mochila austríaca como están proponiendo o a mí me parece más apropiado de seguro de desempleo que facilite la contratación de empleados esos son los cambios más urgentes porque vamos a necesitar crear en los siguientes cuatro años más de tres millones de empleos para que puedan trabajar los chicos que entran en el mercado laboral para que puedan conseguir trabajo aquellos que hoy sabemos que no cumplen un rol dentro del estado para poder pasar también a muchos que hoy tienen planes sociales y viven en el clientelismo a un empleo productivo con un sueldo digno entonces con todas estas reformas eso va a ser posible cuatro millones de empleos incluso en cinco años es algo posible porque el país va a crecer y va a tener muchísima inversión bueno Ando muchas gracias por contestar todas las preguntas del público de Libertad y Progreso espero que podamos hacer una segunda edición más adelante de Consultorio Económico no muchísimas gracias a ustedes bueno cuando quieran nos volvemos a reunir y seguimos respondiendo preguntas de la gente